Para lograr que Soledad de Graciano Sánchez obtenga el nombramiento del Centro Histórico y posteriormente del Pueblo Mágico, es necesario que lleve a cabo una serie de acciones para el mejoramiento de sus fachadas. Así lo consideró el cronista y director de la Unidad de Gestión del Patrimonio, Amado Juan Sánchez, al decir que se requiere de este proceso para el ordenamiento del primer cuadro de la cabecera municipal. Únicamente lo que se requiere es que se empiece a hacer obra, que se empiecen ya a hacer obras a mejoramiento de fachadas, de dejar por lo menos una muestra de cómo debe de ser ya un ordenamiento en forma de aquí de Soledad. Y eso ya es por parte del ayuntamiento que le lleve a cabo. Esperamos que en la mayor brevedad ya lo desarrolle. Sin embargo, el funcionario dijo que se siga trabajando para lograr este nombramiento, al reiterar que es el ayuntamiento quien debe dar los primeros pasos para llegar a este objetivo. En este contexto, señaló una serie de acciones que se deben realizar para que Soledad de Graciano Sánchez cumpla con el trámite y se le designe como Centro Histórico y Pueblo Mágico y con ello, resaltar los atractivos turísticos y culturales de este municipio. Mobiliario urbano, banquetas, nomenclaturas con el nombre de las calles, planos de localización, mejoramiento de fachadas y de elementos discordantes, es lo primero que se tendría que realizar. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7